hola amigos qué tal bienvenidos al presente recorrido estamos en la avenida javier esperado este ya ingresamos hecha esta avenida porque estamos recorriendo lo que la avenida la molina y vamos a ver los avances de lo que es el paso desnivel del óvalo monitor huáscar estamos en cruz avenida la molina e ingresamos a la avenida javier prado acompáñenme en este recorrido para ver cómo están los avances de esta hora ahora en dirección hacia el oeste estamos viajando en un bus del corredor rojos la 206 ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por aquí ya empiezan las obras también, de paso del nivel, porque aquí ya todavía no se ve, pero ya se ve que van a caer algunos árboles. Y aquí ya comienza la parte cercana. Y también el tráfico, ya que de los dos carriles se vuelve un carril. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y llegamos al óvalo ya está la parte unida ya hay una continuidad el óvalo con el monitor Huásca empezamos rápidamente Ya entramos al distrito de Santiago del Sur. Llegamos a esta zona del puente peatonal. Vamos a hacer el centro policial de Jopi Plaza. Por esta lado, mucho tráfico. Y así, amigos, terminamos este recorrido mostrando los avances de lo que es el paso del nivel del Pueblo Monitor Huáscar. Esta obra está convencida de una parte del Instituto de la Molina y de otra en Santiago del Sur. Será hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarme. ¡Chau! ¡Juédense!